De este lado, cerrando el año con muchísimo trabajo, ¿cómo te sientes de mantenerte siempre en el gusto del público? Bueno, contento. Uno trabaja para el público, yo siempre he trabajado para el público. De hecho, hay un hashtag que uso que es trabajando para usted y esa es la idea. Uno siempre, lo que hacemos es para el público. A diferencia de otros trabajos, nosotros dependemos del aplauso, dependemos del rating, dependemos de la taquilla. Es para ellos, para quien trabajamos. Así que muy contento de poder estar y de seguir haciendo cosas y de tener cada día más proyectos que me puedan ir desafiando. ¿Usted menciona la taquilla? Omar hace unos momentos, nos decía que por falta de público es que tuvo que bajar el telón de perfume de carne. Ah, no sé por qué. Esa información me la acabas de dar tú, según lo que yo sé que adelantó la gira. Eso es lo que yo sé. Yo no manejo esa información que manejas tú. Entonces, ¿tú sí vas a salir a la gira confirmado? O sea, yo tengo, obviamente, si la gira va en los tiempos que yo puedo y como siempre lo he hecho con Omar, siempre hemos encontrado una forma de hacer las fechas. Yo, obviamente, lo voy a hacer. Así como alterné cuando estuvimos aquí en el San Rafael, porque yo estaba haciendo una serie. Obviamente, en la gira, si hay fechas que puedo, voy a hacerla y si hay fechas que no puedo, la alternaré con otro actor. Oye, Cris, pues preguntarte. Estuvimos con Karima Lozano. Oye, ella dice que no descarte iniciar acción legal en tu contra. Pero, ¿qué nos puede decir? Oye. Vamos a meter la tapa, por favor. Cristian, dice Karime que ya te perdonó. ¿Qué podrías decir tú, Cristian? ¿Por qué correr, Cristian? ¿Por qué correr, Cristian? ¿Por qué correr, Cristian?